Bien, vámonos con la perspectiva electoral Marcos Pineda Godoy. Adelante Marcos. ¿Qué tal mi querido Teodoro? Qué gusto en saludarte a ti y a todo el auditorio de Irradia Noticias Morelos. La perspectiva electoral de hoy se titula El nuevo partido progresa bajo estigma. Uno de los ocho nuevos partidos políticos locales, con muy amplias posibilidades de perder su registro en la elección del 2021, lo llamaron progresa. Está esencialmente formado por exdiputados de la pasada legislatura y expertistas, aunque también por ahí andan algunas personalidades que son ahora consideradas no gratas en el pan. De la ideología que se pudiera pensar anima la creación de este partido, mejor ni hablemos. Ni siquiera deben saber que el concepto del progreso dista mucho de ser compatible con los ideales de la izquierda, de donde se supone vienen estos políticos. Y incluso en la teoría política se le asocia mucho más al concepto del progreso con las corrientes y partidos políticos conservadores y derechistas. Hay políticos que no ganan las elecciones porque no son conocidos, porque les faltó tiempo y recursos para que el electorado sepa quiénes son y qué proponen. Hay otros que no ganan los comicios precisamente porque los electores ya saben quiénes son y cómo son y de ninguna manera estarían dispuestos a darles su voto, aunque sí les reciban las despensas, las láminas, los tinacos o lo que lleven para entregar. Finalmente, hay un tercer grupo de perdedores de elecciones que no ganan porque la gente no sabe en realidad quiénes son y cómo son, tampoco traen recursos y encima se postulan por partidos mal posicionados en el ánimo de los votantes. El Partido Progresa trae en sus filas a representantes, a exdiputados de la pasada legislatura que se encuentran en esos tres supuestos de políticos a los que se les auguran rotundos fracasos electorales, no sólo por cargar con el estigma de haber servido a los intereses de Graco Ramírez y a los de Rodrigo Galloso, sino porque en su desempeño como legisladores y supuestos líderes sociales, más que dejar a desear, quedaron a deber. Hoy solamente trataremos el tema de su presidente, el exdiputado graquista, expresidente municipal y apoyador de Rodrigo Galloso, José Manuel Tablas Pimentel. Ante los señalamientos sobre sus vínculos con Graco y Galloso, Tablas se desmarcó y los negó, como si con ello se pudiera purificar de todo lo que se le ha señalado en los últimos seis años de su carrera política. Claro que hay mucho más que se puede señalar y analizar, pero basta echarle una rápida revisada a lo que se puede encontrar en la web sobre este personaje, Tablas Pimentel. Sobre él, pesa el haber sido acusado de nepotismo, tratando de conseguir una jubilación para su cónyuge, quien en ese momento contaba con sólo 37 años de edad, también de ejercicio indebido de la función pública, e incluso hay activistas sociales que han solicitado, se ha investigado por estar vinculado y, tal como está consignado en los medios de comunicación, ser pieza clave para el esclarecimiento de otros delitos, como el de homicidio. Acusado, dentro y fuera del PRD, en su momento, una y otra vez, de una pésima conducta y una moral más que relajada, ahora encabeza al partido político llamado Progresa. Y falta mucho que estalle a la vista de los demás dirigentes de ese partido, pero hay tiempo para que lo vayamos revisando y analizando, con el objeto de que usted, si va a votar en las próximas elecciones, sepa quiénes son estos personajes que ahora van a ir a pedirle su confianza y su voto. Y para iniciados, ya circula por ahí un documento que dicen es la primera encuesta sobre las preferencias electorales por partidos para las próximas elecciones de diputados federales. El PRI se lleva el primer lugar en una de las preguntas, en la que se cuestiona al posible votante por qué partido usted definitivamente nunca votaría. Queda el PRI en primer lugar con 37%, seguido de Morena con 19%, y en tercer lugar el PAN con 17%. Que tengan un excelente fin de semana, mi querido Teodoro, y no se olviden que la información es poder.